Ya voy rumbo a San Antonio, voy saliendo de Morelia Y atrás se van quedando sus calles y sus praneras Sus detalles son la sierra, orgullo de sus bellezas De Temezcala, Mil Cumbres, Flaventa y Ciudad Hidalgo Nunca los puedo olvidar, en mi corazón los traigo Tantos pueblos, mitocanos, imposible de nombrarlo Carreteras de mi tierra nunca las voy a olvidar Es por eso con orgullo se lo digo en mi cantar Y aunque yo me encuentre lejos, siempre llego y recordar Ya están a Antonio, compad Y ahí va un saludo, primo, pa' toda mi raza linda, compad El Caracol, un pueblito famoso por su tragedia Año del 81 cuando se roto la flecha Corrido de picacho, es una historia muy cierta San Antonio es un pueblito muy pegadito a la sierra Tiene sus alrededores y son bonitas pereras Muy contento yo me encuentro de haber llegado a mi tierra Mi Chacán es muy bonito, de eso sí no hay que donar Sus hembras son muy sinceras y su gente a todo hogar Sus hombres son muy valientes que no se saben rajar Sus hombres son muy feliz, de eso sí no hay que dar